Bueno, es una buena decisión de parte de él, de vacunar a su pueblo, porque necesitamos estar bien de salud. Y pues ya yo con mi edad también tengo que cuidarme un poco y por eso he venido a que me pongan esta dosis. No había habido alguien que haga nada por uno, pues así, ¿verdad? En multitud, pues, ¿qué puedo decir? Porque es una cosa grandiosa que la vida de uno se está cuidando. Y de enviarle también un agradecimiento a los que han hecho este gran esfuerzo de que nos hagamos esta prueba. Que es una cosa que creo que todo el mundo está agradecido, ¿verdad? Con él y especialmente yo, porque en realidad que, a la edad que tengo, pues, yo creo que voy a vivir unos días más con esa vacuna, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.